Este fin de semana mis amigos queremos saludar a todos los padres un abrazo muy especial porque este fin de semana se lo vamos a celebrar a esos padres porque muchos padres le hacen hasta de madres verdad así que esta oportunidad es que los hijos lo consientan que le pongan los zapatos que le pongan los calcetines a la señora que le prepare la ducha y con su toallita bien dolorosa hay que tratar al padre este fin de semana de lo mejor y lo vamos a tener que llevar a cualquier lado para que disfrute de una buena comida bueno el día del padre felicidades a todos ustedes hoy amigos a propósito como siempre le saluda Tony Guzmán de variedades de Washington claro que sí hoy amigos vamos a compartir con todos ustedes esta convocatoria que se le hizo a la prensa recientemente allá en el prestigioso restaurante Atlacat de la Columbia Pike donde tuvimos la participación de Walter Tejada ex concejal de Arlington Virginia tuvimos la participación de esta mujer muy conocida que de sus 84 años le ha dedicado 60 años trabajando a favor de los jornaleros como saben ella trabajó de la mano siempre de César Chávez estamos refiriéndonos a la señora Dolores Huerta quien estuvo aquí presente compartiendo esta reunión de prensa también tuvimos la participación de la bellísima ex Miss Universo como es Alicia Machado quien nos va a estar hablando de su experiencia cuando ella fue reina bajo la conducción de Donald Trump y como ella se siente al darse cuenta que estaba elegido para ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos así es que saludos especiales ahí a Roberto Burgos que fue uno de los únicos quizás de los nuestros que estuvo ahí presente porque por alguna razón pues no nos llegó la noticia pero estas tomas que estaremos viendo serán gracias al señor Manfredo Mejía propietario del restaurante Atlacat quien sacó su cámara y te dijo vamos a grabar esto porque esto es historia el tener a estas grandes personalidades por supuesto hablando para darnos a conocer cómo tenemos nosotros que registrarnos para estar presentes en estas votaciones porque el voto latino vale señores y vamos a hacer una buena elección hoy amigos queremos decirles que tendremos aquí en nuestro set a algunos de los nominados para premios Latin Community nos habrán una alfombra roja de primera ya necesitamos uno de estos tipos de eventos y uno tiene que usted quedarse afuera eso va a ser agosto 19 y nosotros los tendremos aquí parte de los tantos nominados para que puedan compartir sus experiencias que han tenido hasta ahorita vamos a tener una modelo un actor artistas de escenario musical organizaciones del área metropolitana de Washington en fin es solamente un instante por supuesto las palabras del doctor Juan Hernández quien es el que está organizando este magno evento Latin Community así es que amigos vamos a pedirles a todos ustedes que se tengan se mantengan ahí porque vamos a viajar con nuestras cámaras hasta nuestro querido el Salvador Pulgarcito de América para poder compartir con todos ustedes lo que de semana a semana nos damos a la tarea de traerles en la comodidad de su casa pero antes por supuesto permítame darle gracias siempre a nuestro señor allá arriba porque siempre que darle gracias a Dios por todo lo que hacemos pero aquí en la tierra vamos a darle gracias a nuestros patrocinadores quienes hacen posible que bueno que siempre están patrocinando lo que es variedad de Washington entre ellos tenemos al señor Gavin Marks de CNG Impulsivir el amigo que de semana a semana le da la oportunidad a usted mi amigo mi amiga a que tengan su carrito verdad así es que CNG Impulsivir el amigo dice diga si a CNG por supuesto el saludo muy especial para 90 grados queremos decirle que hace unos minutitos llamémosle si estuvimos haciendo una prefiesta de los padres porque el día del padre será mañana domingo pero lo vamos a tratar lo vamos a consentir muy bien así es que estuvimos en la casa de la familia Ventura gracias por habernos invitado la pasamos muy bonito hay que una gran familia una familia muy unida la familia Ventura de 90 grados así es que a 90 grados quiero decirles que vamos a probar ese rico buffet por supuesto este fin de semana gracias Nelly gracias Freddy y vamos a también a darle las gracias a nuestros amigos de Campos International Group como lo dicen que le ha hecho la oportunidad a muchos de ustedes a tener su casita siempre les digo no piensen en un gran palacio hay que comenzar de abajito verdad una casita humilde pero su propia vivienda ya deje de botar su dinero porque cuando no pague la renta la sorpresa se le va a llevar que cuando llegue a su casa sus cositas van a estar en el andén pero si usted tiene su propia casa es una inversión y es deductible de los impuestos así es que saludos especiales a Campos International Group a Ruth Campos y a Orlando Campos y por supuesto el saludo muy especial a Don Carlitos propietario de Todos Supermarket quien ya nos sentimos muy orgullosos de tenerlo ya por varias semanas aquí en Validad de Washington para recordarles a todos ustedes que por primera vez y orgullosamente el primer establecimiento latino que tiene un correo de los Estados Unidos si señores adentro de Todos Supermarket tienen un correo 7 días a la semana abierto con horarios más extensos para que usted pueda venir a enviar sus paquetes sus cartas certificadas y garantizadas el siguiente día y de paso váyase por ahí al deli porque tienen un deli bien sabroso pero por supuesto su llegada va a ser para comprar toda la mercadería de la semana a precios especiales todo el año donde en Todos Supermarket por supuesto mis amigos vamos entonces a decirles bienvenidos este es el show de las once y media y que les parece si nos vamos con nuestro primer reportaje hasta El Salvador para que podamos viajar con nuestra mente y relajarnos y ver que realmente nuestro país es bello El Salvador aquí en Variedades de Washington En la zona del estelito de Playa El Cuco en el departamento de San Miguel encontramos Hotel Todo Azul Un lugar que nos recibe con la amabilidad de su staff y unas instalaciones que nos conectan nuestros sentidos con la belleza del entorno Estamos ubicados en la mejor playa de todo El Salvador la playa más bella que es la playa El Cuco Aquí en nuestras instalaciones contamos con glorietas, hamacas, piscinas, clase de surf, ofrecemos viajes de pesca y las habitaciones que son súper bellas con aire acondicionado, telepantalla y todo lo demás Este lugar es perfecto para familias, pueden traer los niños pero igual tenemos glorietitas privadas a donde uno puede estar con la novia y es un lugar súper sano, bien tranquilo a donde pueden disfrutar, comer comida súper rica, mariscadas, pescado frito, todo lo bueno de El Salvador aquí en este lugar tan bello que es la playa El Cuco Nosotros ofrecemos paquetes todo incluido, que los surfistas pueden venir si ya tienen experiencia lo llevamos en lancha a Punta Mango y si no tienen experiencia entonces le ofrecemos lo que son las clases de surf, incluye la comida, el transporte del aeropuerto y todo lo demás Para pasar más de un día en este paradisíaco hotel, cuenta con suites totalmente equipadas, ya sea dobles, bungalows familiares o si lo desea, suite especial de pareja Dejémonos encantar con la sensación de descansar en estas cómodas hamacas O simplemente refresquémonos en sus piscinas y aún mejor con una deliciosa bebida tropical de su bar Hotel Todo Azul es un paraíso de surfistas que nos lleva a embarcarnos para ir en busca de las mejores olas En playas como Las Flores y Punta Mango Estoy aquí tres años y me encantó, y es una hermosa plaza, la comida es increíble, una hermosa plaza, no es muy cerca del surf spot de las flores, pero Lisette te hace sentirte muy bien aquí, como una de la familia, y eso es increíble, ella realmente mira a ti, te da a todas las mejores spots de surf, es una hermosa experiencia para venir aquí. Honestamente, es mi primera vez venir aquí, pero como Dave estaba diciendo, me invitó a venir aquí, y me dijo que era genial y que es Lisette, es verdad, los últimos dos días nos ha traído a los mejores spots de surf, y hemos tenido un servicio increíble aquí, todos son súper bien, súper atentos, todas las personas que hemos conocido hasta ahora son increíbles. Aquí también se alquilan tablas de surf y boogies, pero si desean iniciar en este deporte, se imparten clases con instructores profesionales. Como pueden ver, no es tan fácil, requiere equilibrio y práctica. Con tanto practicar, ya se me abrió el apetito, y su variado menú está para chuparse los dedos. Les invito a toda nuestra gente de Centroamérica que vengan a disfrutar las bellezas del Salvador, más que nada aquí en el Azul Surf Club. Esto es un ambiente súper familiar, lo único que tienen que hacer es venir y lo van a pasar súper bien. Esta zona costera, posee la bendición de contar con espectaculares atardeceres, ya sea en la playa o en la montaña. Y así concluimos un fabuloso día, viviendo la mejor experiencia de nuestras vidas en Hotel Todo Azul. Tocaём. Que emoción más grande, cuando estamos ya haciendo los planes. para celebrar a los 15 años a nuestra querida hija, o quien sabe, yendo a la iglesia, a esa boda, a esa boda que siempre hemos soñado, pero, ¿qué pasa con el video y las fotografías? No ha llamado todavía, mi amigo, le invitamos ahora a que se contacte con Producciones Tony Guzmán para que le pueda grabar su video de 15 años o su boda. El número de teléfono está en pantalla, es el 703-906-4216. No deje para última hora los planes de su bonita película para el recuerdo. No se le olvide buscar calidad y no solamente precio, porque estos eventos solamente pasan una vez y usted quiere disfrutarlo en familia cada vez y sea posible. El número de teléfono para que puedan dejar su mensaje es el 703-906-4216. Y recuerde que su video se estará viendo aquí en Variedades de Washington en las siguientes semanas. 703-906-4216 es el número a marcar. Amigos, muy pronto en el D&B se estará revisando por primera vez Premios Latin Community. Nosotros pues tenemos el gusto de tener alguno de los nominados, que son muchos por cierto. Exacto. Tenemos aquí en nuestros estudios a una modelo, tenemos a actores, tenemos también aquí artistas y a una persona de una organización. Ellos son simplemente parte de los nominados de este gran evento que se estará realizando el próximo 19 de agosto. Vamos a conocer a cada uno de ellos. Tenemos aquí a un actor. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Edwin Bernal, soy guatemalteco, actor de teatro y te doy las infinitas gracias por la invitación a tu programa. Muchísimas gracias. Vamos a conocerla a ella de una organización. Viene usted, ¿verdad? Así es. Mi organización se llama Women Working. Mi nombre es Madeleine Jordán y trabajamos erradicando la causa de la violencia doméstica y el abuso a la mujer. Felicitaciones por la nominación. Tenemos también aquí a una modelo que sabemos que, aparte de modelo, está enseñándole a otras a hacer modelo. Bienvenida a Variedades de Washington. Gracias, Tony. Bueno, mi nombre es Giselle y estoy muy contenta de estar con todos ustedes. Y súper contenta también por ser parte y nominada por Premios Latin Community. Perfecto. Bueno, tenemos aquí a unos artistas. ¿Cómo se llama el grupo de ustedes? También felicitaciones por la nominación. Muchísimas gracias. Honor que nos hacen. Gracias a Dios por permitirnos estar aquí este día. Pues mi nombre es Kelly Rodríguez, orgullosamente catracha. Arriba, Honduras. Y bueno, yo soy Willy. Gracias de igual manera por tenernos aquí. Un placer. Gracias a Dios por este momento y también proyectarnos aquí con ustedes. Y nosotros somos Bachata Plus. Bachata Plus. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes ya sonando? ¿Ya tienen música grabada? Sí, oficialmente ahorita son aproximadamente tres años. Ok. Cuatro años. Entonces, este año vamos a presentar nuestro álbum. Finalmente, sé que hay gente que nos ha estado pacientemente esperando. Al igual nosotros pacientemente trabajando en esto porque sí toma tiempo. Pero estamos muy contentos del producto que estamos ahorita realizando con fe, con perseverancia, persistencia y todos los elementos que son necesarios para esto. Pero sí, también tenemos un video musical en YouTube de la canción Tú y dos sencillos en iTunes mientras tanto. En estos premios, Latin Community, que será el próximo agosto 19, ¿van a ustedes a hacer algún tipo de presentación o simplemente vienen nominados a recibir su premio? Pues la verdad, como quedaron de... Yo creo que sí vamos a estar presentes ese día. Vamos a estar presentes como nominados y creo que también vamos a tener una pequeña presentación ahí como Bachata Plus. Perfecto. Vamos a hablar entonces con nuestra modelo aquí en Variedad de Washington. Ábrenos un poquitito de cómo se siente usted personalmente de haber sido nominada para estos premios. Bueno, me siento muy contenta. Honestamente, sé que tengo mucho en mi plato. Siempre ando ocupada. Pero Juan es una persona muy especial. Ha sido una persona que me ha colaborado mucho. Y definitivamente muy halagada para poder no solo inspirar a otras mujeres, pero ser parte de la comunidad y ayudarnos a triunfar juntos. Perfecto. Vamos a dejarla a ella porque ella tiene un tema bastante interesante en nuestro actor. Háblanos un poquitito de cómo te sientes de haber sido nominado y cómo te estás preparando para ese día. Bueno, estoy feliz. La verdad, ya es mi tercera nominación este año. Tuve dos nominaciones en New York, de la cual gané un premio. Y la verdad, muy contento y que se le esté dando auge y la promoción requerida a este evento porque lo necesitamos. Una pregunta. Cuando se habla de actor, ¿qué tipo de actuación es esto? Teatro. Yo hago teatro. Como lo mencioné en el momento, fue lo que estudié en Miami, en el Prometeo Theater, Miami Day College, por tres años. Y vengo haciendo teatro profesional desde hace dos años. O sea, he trabajado en varios teatros independientes y locales como Teatro de la Luna y mi última producción que fue con Teatro Gala en Crónica de una Muerte Anunciada de Gabriel García Márquez. Bueno, buena elección que hicieron con este actor. Es un actor profesional. Aquí estamos conociendo a todos o parte de los nominados que serán premios en Latin Community. Vamos a conocer aquí a nuestra invitada también que pertenece a una organización muy importante para las familias. Bienvenida a Variedad de Washington. Y antes de que me hable de su trabajo, ¿cómo se siente usted de que su organización ha sido nominada para estos premios? Muchísimas gracias por la oportunidad. Y realmente contenta de ver que todos estos años de sacrificio, que son como más de 10 años, pues en algún momento la gente lo ha reconocido. Nosotros sabemos que este tipo de organizaciones sin fines de lucro realmente lo dicen, sin fines de lucro. Básicamente lo que nos mueve es la pasión por la causa, es las vivencias que hemos tenido quizá con nuestras familias directamente o con nuestra comunidad. Y esto nos hace sensibles y nos hace ser compasivos ante la necesidad de otras personas y de las familias enteras. Esto me motiva a seguir adelante, no solamente yo personalmente, sino motivar a otras mujeres que se puedan unir como voluntarias, que puedan prepararse, porque nosotros entrenamos a las mujeres para que aprendan de la problemática. ¿Qué es la problemática, las consecuencias, las características y qué es lo que podemos hacer para poder cortar y poder acabar con este fragelo que es la violencia intrafamiliar? Yo le voy a decir, usted se está refiriendo a la mujer, pero también hay violencia doméstica de parte de la mujer al hombre, porque hemos visto esto, o sea que también hay castigadoras también, ¿verdad? Por supuesto, sí. Muchas. O sea, bueno, las estadísticas hablan de que obviamente las más afectadas son las mujeres, pero últimamente, en los últimos años, hemos visto, al menos acá en Estados Unidos, se ve mucho lo que es el abuso emocional, el abuso psicológico de parte de las mujeres que muchas veces usan a los hijos, para controlar al esposo, y por la cultura básicamente latina, pues el varón latino es muy difícil que vaya y diga, ¿sabes qué? Mi esposa me está pegando, o mi esposa me está maltratando, y es un tabú que hay que romper, ¿no? Con temas, exacto, con temas de prevención. Exacto, sí, porque le toqué el tema de esa manera, de este otro lado, porque también ustedes, digamos, entrenan a la mujer para poder manejar este tipo de eventos, pero realmente, pues también hay que entrenarnos a nosotros, ¿verdad? Que tenemos que hacer, ¿verdad? Pero entonces tiene que ser un hombre valiente que haga la organización también, para que haya un hombre mal tratado. Lo bueno que tenemos nosotros como organización, aparte que trabajamos con el condado, nosotros hemos creado programas propios. Uno de los programas que yo estoy muy emocionada, que primero Dios este año va a salir, se llama ¿Y ellos qué? Y básicamente hablan de eso, ¿no? De comenzar, así como hacemos los grupos, los círculos de mujeres, comenzar a hacer círculos de varones y que ellos puedan expresar, realmente, como mi último evento que tuvimos, que yo invité un panel de varones, y el tema era ¿qué tenemos nosotras que saber de ustedes? Entonces hubo ahí como un debate entre nosotras, las mujeres y los hombres, pero aprendimos mucho. Entonces yo creo que poniéndole el lado positivo, poniéndole un poquito lo cómico, podemos incluso romper esos tabús, porque lo estamos tomando muy en serio, como es un tema serio, pero en estos tiempos, ponerle una cara positiva para que podamos hablarlo, y que realmente este tema, pues sea algo muy común dentro de las familias. Bueno, vamos a continuar aquí, mis amigos, en Variedades de Washington, ya puede ir haciendo sus reservaciones para estos premios Latin Community. Amigos, ¿qué les parece si vamos hasta Cujutepec? Este segmento, algo que me gusta, aparte de que sus fiestas ahí son muy bonitas, los amigos que hicieron este reportaje ocuparon un drum, o sea, este es su aparatito, que tienen cuatro papalotitas y lo huelan bien alto, bien chévere, y miren qué bonito les quedó este segmento. Así es que, ¿qué les parece si nos vamos en nuestro imaginario drum, hasta Cujutepec, aquí en Variedades de Washington? Adentro Cujutepec, es el grito tradicional, todo Cujutepec, no nunca debería olvidar, ya sea para la pelea o también para gozar, Adentro Cujutepec, Adentro Cujutepec, Adentro Cujutepec, vamos todos a gozar. Bueno, eso es solamente para que quedaran picados, ¿verdad? Ese es un drum de esos que vuelan bien alto, ahí los venden en la tienda, son caras esas cosas, mil, mil doscientos, hay unos baratitos por ahí, pero para estrellarlo, mis amigos, en un segundito, se le acabaron. Es bonito ese hobby. Bueno, vamos a continuar aquí, mis amigos, en Variedades de Washington, en solamente segunditos, vamos a compartir con todos ustedes lo que fue esta presentación de prensa con relación a las oportunidades para que todos podamos inscribirnos y poder votar en este noviembre por la presidencia de este país, la que nosotros elijamos. Recuerden que nuestro voto tiene mucho peso. Vamos a decirle gracias a nuestros patrocinadores, en este momento quiero recordarles a toditos ustedes a que levanten el teléfono, ¿verdad? Que lo levanten, porque yo sé que muchos de ustedes ya tienen una chatarrita que ya no le va para ningún lado. En CNJ, por su hilo, amigo, le pueden agarrar ese carrito viejito, sí se lo pueden agarrar y lo deja ahí como down payment o parte de down payment, pero tiene que llamarlos en este momento al 703-525-7441, 703-525-7441, para que digan, mira, yo tengo un carro viejito y yo quiero ver si ustedes me lo agarran como down payment y yo podré llevarme un carro casi nuevecito. El teléfono, mis amigos, es el 703-525-7441, así que, mis amigos, espero que ustedes también digan sí a CNJ. Amigos, también quiero recordarles a todos ustedes que vamos hoy, este fin de semana, el Día de los Padres, a llevarlos a todos ellos a comer a 90 grados porque a partir ya desde el viernes, sábado y domingo, pues tienen abierto aquí este rico buffet, un buffet que tiene un listado de comidas ricas y sabrosas. Mire, véngase, llámelos más bien, ahí está apareciendo el teléfono en pantalla, llámelos, dígales que quiere reservar un par de mesas porque quiere venir con toda su familia, especialmente con su padrecito, ¿verdad?, celebrar lo bonito en el rico buffet de 90 grados. 90 grados está en Manazas, ahí a la par del mall de Manazas. Si usted quiere más información, ahí está el teléfono. 90 grados los espera en el Día de los Padres. También queremos decirles a todos ustedes que están interesados en saber un poquitito de, miren, estas casas que estamos viendo, son preciosas viviendas que están en Maryland, en Washington y Virginia, donde ahí estará Ruth Enríquez o Orlando Campos, de Campos International Group, para llevarlos de la mano. Si usted le gusta una de estas casas que estamos viendo, mire qué preciosas. Imagínese usted que esa fuera su casa, que ya no está usted votando su dinero en la renta, sino que usted dice, ya hombre, ya es tiempo de que levante el teléfono y llame a Campos International Group para preguntarles, ¿cómo yo puedo salir de la renta? ¿Sabe una cosa? Si su crédito está arruinado, ellos le pueden ayudar a mejorarlo, de manera pues que usted no tenga ningún pretexto de que pueda tener una de estas preciosas casas. Pero levante el teléfono en este momento, haga las preguntas necesarias para que usted el día de mañana diga, wow, qué rico es tener mi propia vivienda. Así es que el teléfono esté en pantalla, llame en este momento a Campos International Group, ahí le contestará Ruth Enríquez, Orlando Campos o cualquiera de sus operadores están listos para atenderlo. El teléfono sigue en pantalla, llámelos ahorita a Campos International Group para comprar o vender su vivienda. Bueno, quiero así recordarles a todos ustedes lo contento y orgulloso que me siento de saber que es el primer negocio latino en el área de Woodbridge que tiene esa grata y esa gran oportunidad de tener un correo respetuoso como es los correos de los Estados Unidos adentro de todos supermarkets. Sí, mis amigos, ya muchas personas ya están tomando ventaja de esto porque sus horarios son más extensos, siete días a la semana abierto. Cuando usted venga a comprar sus cositas de la semana puede pasar, traer sus paquetes, traer toda su correspondencia certificada y la puede enviar y el siguiente día garantizado que le llegue a cualquier parte nacional o internacional. Compre sus timbres, todas las necesidades de correo las encuentra en un solo lugar ahora en Todos Supermarkets ahí en la Ruta 1 y por supuesto no se olvide pasar por su deli para que disfrute esa rica comidita y por supuesto no se vaya sin llevar todos los especiales de Todos Supermarkets como lo digo siempre en Todos Supermarkets los especiales son todo el año. Bueno amigos, vamos entonces ahora sí a compartir con todos ustedes lo que fue esta convocatoria de prensa allá en este prestigioso restaurante Atlacate. Hace un año cuando vi que Trump pretendía ser presidente de Estados Unidos fue como volver a a que se volviera a parecer un gran monstruo en mi vida emocional me parece como una pesadilla que después de tantos años este señor pretenda ser el presidente del país de mi hija por la avaricia de un loco ambicioso un tipo ególatra démpota misógino este que está sediento de poder que ya no le basta el dinero este para saciar su sed de poder y le decimos al Trump ya basta porque aquí estamos y no nos vamos y es porque en medio de nuestro voto que lo vamos a hacer y asegurarnos que nuestra comunidad sea respetada por medio del voto y asegurarnos que votemos por las personas que nos quieren fluir Variadas de Washington aquí estábamos compartiendo con la señora Huerta con el señor y bueno en este evento tan bonito en pro de nuestra comunidad nos damos un beso un gran saludo a Tony Guzmán y a todos en Variadas de Washington todos los que sintonizan este programa es un gusto estar aquí con una persona queridísima de la comunidad latina que la admiramos mucho Dolores Huerta y con Alicia que antiguamente fue Miss Universo aquí pues luchando juntos para que nuestra comunidad sea escuchada respetada y pues poniéndonos las pilas para la elección que viene ahora en noviembre así que todo el mundo tiene que votar y salir a votar por las personas que nos va a incluir así que muchos saludos a la variedad de Washington aquí estamos presentes en Atlacá en Arlington con mucho cariño los saludamos a todos muchas gracias y no se han subido a votar que si se puede si se puede bueno hasta aquí nos trajo el tren será hasta una próxima oportunidad mis amigos a esta misma hora por este mismo canal Variedades de Washington el show de las 11 y media que Dios los bendiga cuídense chao y no se han subido a la próxima y no se han subido a la próxima